Las tropas rusas avanzan imparables. Las tropas rusas ocuparon los asentamientos de Krutoyyar y Biznevoe. Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas, liberando dos asentamientos en la República Popular de Denetsk y la región de Kharkov. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Según datos oficiales, el ejército ruso tomó el control total del asentamiento de Krutoyyar, ubicado en la República Popular de Donetsk. Este asentamiento, anteriormente ocupado por tropas ucranianas, tiene una importancia estratégica para fortalecer las posiciones de las Fuerzas Armadas Rusas en este sector del frente. Según el Ministerio de Defensa, el enemigo sufrió importantes pérdidas de material y personal. Al mismo tiempo, las Fuerzas Rusas avanzaron hacia la región de Kharkov, liberando la aldea de Biznevoe. Durante la operación, unidades de las Fuerzas Armadas Rusas lucharon con formaciones ucranianas, que ofrecieron una tenaz resistencia. Sin embargo, gracias a las acciones coordinadas de artillería y fuerzas terrestres, la ofensiva tuvo éxito.